¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos otra vez a mi canal. Si son nuevos, hola. ¿Cómo están? Y el día de hoy vamos a seguir con esta como miniserie de videos de cómo crear tu propio blog, cómo hacer tu blog y ser blogger, ganar dinero en internet y este tipo de cosas. Y hoy vamos a ver sobre plataformas de blogs, en dónde crear tu blog y todas esas cosas. Por cierto, antes de empezar, les quiero recordar que ya tenemos un video. El video anterior fue de por qué bloguear, ya sabes por qué hacer un blog, qué es un blog y todo esto. Si no lo has visto, pues te lo voy a dejar en la descripción o por aquí en la pantalla va a aparecer. Y les voy a explicar cómo se hace un blog y todo eso. Así que ¡comencemos! Para empezar, existen las opciones gratuitas, que son opciones que puedes empezar a bloguear desde el día de hoy sin necesidad de desembolsar un solo peso. Y básicamente estas opciones te las recomiendo. Si estás empezando a bloguear y todavía no tienes una idea segura de qué se va a tratar tu blog. Y de igual manera, si ahorita no tienes el dinero para invertir en un blog, no te preocupes, porque también puedes utilizar estas opciones gratuitas. Estas dos opciones son Blogger o Blogspot, que es un servicio de Google. Por si no saben, pues Google tiene muchos servicios. Por ejemplo, uno de ellos es YouTube. Y yo, de hecho, si entran a sonyalicia.blogspot.mx, se darán cuenta de que aquí yo tenía un blog. Tenía otro. Bueno, todavía sigo teniendo otro, pero me da un poco de pena compartírselos porque es más viejo que el tiempo. Pero este está padre porque te da un blog muy bueno, que además es compatible con Google, con los servicios de Google como son AdSense, Analytics, etc. Lo único malo por ahí decir es que tu URL va a ser como .blogspot.mx, que no va a ser la tuya propia. Y otra de las opciones es WordPress, que aquí hay dos opciones, ¿no? La primera es en el mismo sitio de WordPress tener tu blog y la segunda es instalando WordPress en tu propio sitio. Por ejemplo, aquí sonyalicia.wordpress.com. Este también fue un blog que hice hace bastantes años, 2009. Ok, este sí es más viejo que el tiempo. Y está padre WordPress, lo único malo de tenerlo aquí y no en tu propio sitio es que no tienes muchas de las herramientas que WordPress tiene en el modo como en el que tú pagas tu propio dominio y hosting. O sea, aquí no tienen estas opciones. Y también que te ponen publicidad y obviamente esa publicidad es dinero para ellos y no para ti. Entonces, bueno, tiene como sus ventajas y sus desventajas, pero lo principal es que si quieres empezar a bloggar y no quieres gastar nada y hacerlo como un poco más informal, pues tienes estas dos opciones. Tanto Blogspot como WordPress. Y bueno, si ya te decidiste a comenzar un blog de manera profesional y sobre todo si tienes como la idea de que tu blog se convierta en tu propio negocio, en ganar dinero con tu blog, en hacerlo lo más profesional posible. O incluso si ya tienes un negocio y quieres tener tu propio blog y tu propio sitio web para tu negocio, la opción que yo te recomiendo es WordPress.org. Es un software o es una herramienta muy, muy confiable. A mí me gusta mucho utilizarla porque hay muchos desarrolladores que hacen cosas para WordPress, entonces tú no tienes que aprender nada. O sea, no tienes que aprender de diseño web, ni de programación, ni de nada de eso porque todo te lo da WordPress y si no, hay alguien que ya lo está haciendo para WordPress. Aquí, de hecho, si te metes a la página, te muestran algunos sitios que están hechos con WordPress, como el de Proceso, el de Pequeño Cerdo Capitalista, Aristegue Noticias, en fin. Muchos de los sitios usan WordPress, entonces te lo recomiendo muchísimo, es el que yo utilizo para mi blog. Para comenzar en WordPress vas a necesitar dos cosas, que es tu propio dominio y tu propio hosting. Tu dominio es la dirección web, que es en donde la gente va a entrar a ver tu sitio. Y la segunda cosa es tu hosting, o sea, el servidor en donde está tu blog alojado. Hay muchísimas empresas que venden el hosting y el dominio, una de ellas es HostGator, les voy a dejar todos los links en la descripción, por cierto. Aquí pueden ver que tienen varios planes, ahí después si quieren lo leen con calma para ver cuál es el que les conviene. Y también el precio, por ejemplo, este cuesta $70 pesos por mes. Y la otra opción es GoDaddy, que también se los voy a dejar el link en la descripción. Ya que decidiste un plan de hosting, dependiendo de en dónde lo estés comprando, seguramente te va a incluir el nombre de dominio. Y aquí es en donde tú tienes que escribir cuál es la dirección que quieres que tenga tu sitio web. Por ejemplo, aquí le puedo poner sitio de prueba lolxd. Y luego aquí puedes escoger .com.mx, .com, por ejemplo .com. Y aquí te va a decir si está disponible este sitio o no, en este caso sitio de prueba lolxd.com, está disponible. Y listo, aquí llenas todos tus datos, todo, 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 y compras tu hosting y tu dominio. Una vez que compras tu servicio de hosting y de dominio, te van a dar un acceso a tu panel de control, que algunas personas le ponen cpanel, otros control panel, panel de control, pero bueno, es este panel en donde tienes varias opciones que puedes instalar en tu propio hosting y de manera como mucho más fácil que si lo hicieras tú solito. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar entre tus opciones del cpanel la que diga instalar WordPress o algo parecido, por ejemplo aquí dice empieza con WordPress hoy. Esta es la opción para instalar WordPress en tu servidor. Y lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones en pantalla de lo que te pidan de tu nuevo sitio. La verdad es que es como bastante fácil, solamente tienes que poner tu correo, tu nombre de usuario, cuál quieres que sea el título de tu blog. Y una vez que hayas seguido todas las indicaciones para instalar WordPress, debe de ser súper rápido, en segundos se instala todo. Te va a dar un nombre de usuario y una contraseña para que pongas en tu login o en tu inicio de sesión o algo así de tu sitio. Este es el sitio en el que vas a entrar siempre que quieras entrar al sitio y escribir ahí, publicar, etc. Entonces trata de no perder tu usuario y contraseña y después los puedes cambiar, así que no te preocupes. Y una vez que hayas entrado, vas a entrar al sitio y como puedes ver, este es el panel de control de tu nuevo sitio, de tu nuevo blog en WordPress. Y pues aquí hay muchísimas cosas de las que te tengo que contar, pero creo que te lo voy a contar en el próximo video, vamos a ver más cosas. Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo está mi nuevo sitio. Y bueno, en el próximo video vamos a ver cómo configurar tu sitio para que se vea súper mega bonito y para que puedas como tener un sitio profesional, que se vea profesional sin saber de diseño web. Así que nos vemos en el próximo video y si les gustó ponganle una manita arriba, porfis, y déjenme un comentario si tienen alguna pregunta. Nos vemos en el próximo video. Bye!